Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a tener un unboxing de Chamoy. Yo fui a Sam's Club, mejor dicho al One and Only Cham's Club, o sea se hace Sam's Club y vi esta hermosa muñeca que me encantó. Cuando pude borrar suficiente dinero me la compré y me encantó. Amiguitos, en este video especial les voy a mandar unos saludos a mis amigas Emilia Carolina y Beatriz. Si ustedes también quieren unos saludos especiales, aquí me lo pueden escribir en mi Instagram de Notaburas por Sofía. Bueno, abramos a esta increíble muñeca. Amiguitos, ¿no les encanta? Está súper cute y me encanta este outfit. También viene con este corazón que tú se lo pones. Esta es una de mis partes favoritas. Y su pelo huele, su pelo huele genial. A mí me encanta y este es su super. Esta de todo el super, esta es una de mis cosas favoritas. Me encanta este detalle porque acá tiene como una cosita donde le das la vuelta y acá dice super, me lo llevo, ganga. Y acá te dice el total que sería. Te dice lo mismo que acá. Y esto es una sorpresa, miren. Le pican aquí y sale este dinero que está super cute. Yo no sabía que venía con esto hasta que hice esto y salió y me encantó. Y miren, si se dan cuenta, acá tiene un detalle que dice top secret. Bueno, ahora les voy a contar con todo lo que viene. Vamos a sacar el carrito primero. Viene con todo esto. Que seguro si eres un fan de la miniatura como yo, esto te va a encantar. Este fondo estaba súper cool. Pero no lo vamos a tirar, si no le vamos a poner estantes para que las cosas se puedan parar aquí. Listos. Buscamos un cartón rígido y con ayuda de un adulto lo pegamos con silicón caliente. Recuerden, es muy importante que les piden ayuda para que ustedes no se vayan a quemar. ¿Listos? Comencemos a armar nuestro gran súper. Comenzaré poniendo las papucas. Que van en este estante. También voy a poner las rosetas de maíz aquí con las papucas. Ahora vamos a poner el apple juice acá en el congelador para que no se nos vaya a calentar. Igual con nuestro orange juice. Vamos a poner acá el apple juice. Ahora estos, esta pasta que es el sabor camarón. Vamos a poner aquí. Este queso borroso. Vamos a poner aquí con las rosetas de maíz. Vamos a poner aquí con las papucas de maíz. Este, ice stew. Así se llama ice stew. Vamos a poner aquí. Nuestros dos refrescos. Soda de uva. Y ginger ale. Este estante ya está listo. Ahora la leche. La vamos a poner por aquí. Porque ya no tenemos espacio. Ahora las verduras. Que es una calabaza, una manzana, el elote, la zanahoria, lechuga y tomate. Los vamos a poner todos aquí. Tomate. La calabaza más grande de todo Estrópolis. Vamos a poner por aquí. Zanahoria. Esto. La lechuga. Y el elote. Por último vamos a poner aquí al lado aprovechando que nos quede espacio la maquinita. Y así nos quedó el gran super. Solo que la mayoría de las personas ya han comprado aquí porque está medio vacío. Pero bueno. Lista chamoy. Ya está lista para tu choppy. Y se dieron cuenta de esto. El carrito está hecho de canastas. Le pueden quitar. Los puedes cambiar. Y si quieres no tienes que usar carrito. Y ya te quedan tus dos canastitos. Esa es una de mis partes favoritas amiguitos. Bueno. Lista chamoy. Vamos a ver que necesitamos. ¿Qué tenemos en tu lista? Chamoy imperativo. Papucas. Limón hiperaciderísimo. Chilín pico salado. Salsiri. Más papucas. Más chamoy. Comida paguego. O sea su mascota. Importantísimo. Adquiere cualquier alimento combinable con chamoy. Bueno. ¿Lista? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Danone. Más papucas. Pero, ¿qué es esto? Parecí que tantas personas llegaron Que ya no encuentro el chamoy Excuse me, ¿dónde está? Vamos a buscarlo Bueno, al parecer no hay Pero aquí están las papucas Oh, miren, aquí están las deliciosas papucas Bueno, amiguitos, esto es todo por hoy Yo me quedaré aquí con Chamoy de Chopin Recuerden, si les gustó este video Denle like, compartan Y suscríbanse Bye Veamos qué más tengo en la lista Ustedes también pueden jugar al Chopin conmigo Y me encuentran en Champs Club O sea, se hace Sam's Club Espero que vayan por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!